Buenas tardes a cada uno y cada una de ustedes. Señor Presidente de Mecorot, bienvenido a la Argentina. Gracias por compartir este encuentro con nosotros, a las demás autoridades de la empresa, ministros del Gobierno Nacional, gracias. Señor Embajador, Gobernadores, Gobernadoras. Al CFI también, al Presidente de la Cámara Argentino-Israelí, gracias por el compromiso. Quiero, para no abundar en el tema del agua, que creo que hemos mencionado ya este tema, quiero destacar la importancia de la experiencia que significó el viaje a Israel en muchísimos sentidos. No solo en la experiencia de observar en territorio una forma de administrar un recurso escaso y hacer, gracias a esa administración, un gran país, sino muchos otros aspectos. El aspecto tecnológico, el aspecto de desarrollo, la mirada estratégica, sobre todo los recursos, la mirada estratégica del país. Y nosotros reflexionábamos allí, interactuando con las autoridades de Israel, acerca de los dos grandes países que tenemos, porque Israel es un gran país que tiene grandes problemas, la Argentina es un gran país que tiene grandes problemas, y creemos que esta asociación en función de estos temas específicos puede ser muy virtuosa para ambas partes. Es decir, entendemos, bueno, les hemos mandado un argentino de origen, o fue solo, o fue solo, pero hay muchos argentinos en Israel, en lugares estratégicos, mostrando sus capacidades a partir de la formación que han recibido en nuestro país, creemos necesario mejorar, creemos que tenemos grandes virtudes como país, creemos que tenemos un futuro magnífico como país, y también que podemos aprender mucho del recorrido que Israel ha hecho. Así que celebro la iniciativa del Ministerio del Interior, del CFI, de la Cámara, cuando nos invitó a participar a los gobernadores y gobernadoras, y sobre todo celebro que esto empiece a concretarse en proyectos concretos para nuestras provincias. Muchas gracias. 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 Gracias.